¡Hermosas! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy es 6 de febrero y aquí estoy hermosas empezando mi día, un poquito desvelada. Pero aquí estamos hermosas, desvelada y mareada porque me tomé la morfina y ando mareada pero estoy cambiando ayuda para la escuela. Y ya se fue, se va más temprano y entro un poquito más tarde, 8 días y la estoy cambiando hermosas. Me siento súper mareada de la morfina porque el seno me dolía demasiado. Miren cómo está. Está morado, morado pero ya mañana tengo mi quimio y voy a preguntar. Ya noté todos los síntomas que tengo. No le deseo a nadie esto que estoy pasando, solo Dios y yo sabemos lo que siento. Y no puedo, me dicen que por qué no he ido antes, aunque yo vaya antes no me atienden porque solo con cita. Así yo voy a emergencia, solo me dan para el dolor y yo ya tengo ahí para el dolor. Y no puedo ir antes. Ya el jueves o mañana tengo mi cita y este, y mañana pues voy a preguntar por qué me duele, o sea, que me hagan algo por lo de mi seno porque está muy, muy, muy inflamado. Más que antes todavía. Y luego el blanco de aquí. Está inflamado y los huesitos de la cara me duelen. No sé por qué, la verdad no entiendo. Desde que tuve tantas congojas, mi hija de hermosas, mi hija de tiene el habladero. Desde que tuve tantas congojas, eso del apartamento, eso me puso mal, de que yo estaba bien ilusionada que me iba a mover. Y el hombre ese me ilusionó hermosa porque me dijo que, dice, ¿cuándo te quieres mudar? Y yo le dije que el tres, más o menos el tres. Y me dijo, ok. Y ya después me empezó, yo me ilusioné, digo, seguro si me lo va a dar, pero me empezó a pedir cuentas de banco. Me empezó a pedir la carta de Landor donde yo estoy. Pues ahorita aquí yo tengo problema y pues obvio no me lo iban a dar por eso, pero él me ilusionó. Dice, más seguro que sí. Y este, te quedes con el apartamento. Pero me empezó a pedir muchísimas cosas. Pues a la vez tienen razón hermosa, pues cuidan, son sus propiedades de ellos. Pero, pues, como dicen, algo mejor está por venir tal vez. Disculpen por hablar toda tonta, pero ando toda mareada de la morfina. Pero, ¿quién de modos? Adiós. Bien. Amigos, todavía tengo que ir a lavar un poco de ropa que tengo ahí. Ahí van, vamos. Ya, voy a cambiar, hermosas. Este, eh, tengo que hacer varias cositas hoy. Eh, nos vemos al rato. Les agradezco muchísimo sus palabras de aliento y fortaleza. todos los ánimos que me dan, de verdad me siento muy bendecida muy agradecida con Dios por tener ángeles tan hermosos, gracias a mi hermosa amiga Kenia y Mayrita también Mayrita se me olvidó en el vlog pasado, Mayrita besos hermosa Lidia Petunia Lidia en Oklahoma como se silvia en tu vida besos Fátima, besos quería mandar un saludo para Pilar besos Flaquita para Mayra también que me ve besos amiga hermosa las quiero mucho y nos vemos a ratito hermosas voy a acabar de cambiar a Yudi porque ya está hermosas nos vemos a ratito mis reinas, gracias por todo su apoyo hermosas Yudi quiere decirles que bye ya se va a la escuela bye ¿cómo están? dile mami va bien abrigadita va bien abrigadita hermosas nos vemos a ratito mis reinas muchos besos hermosas ya es de noche me he grabado mucho poquito a poquito aquí estoy con Mayte Mayte saluda está enojada saluda mami saluda mami dile hola no dile hola hermosas adiós ahí está el besito besito tan hoja de hermosas tan hoja de hermosas como mamacita mami no mirate a hablarle muchachas es como chamoy me regaron ahí saluda mi bebé saluda mamacita hola dile no pelees pues hola dile besos dile bye 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 las amo dile bye bye hermosas bye beso bye bye hermosas ahorita fui por mi jugo verde y un tecito y este fui a buscar sábila pero ya estaba cerrada la mexicana ya no alcancé así que mañana voy a comprar mi sábila para para mis juguitos y hermosas este ay soy que voy a hacerles el video un video para hablarles de lo de cuando va a llegar mi mamá este ya busqué a una hermosa amiga que va a ir por ella ella tiene carro y me dijo que sí que ella va por por mi mamá y va también venir mi hermano y me dijo que ella va este va por ellos una hermosa amiguita que conozco que ella tiene su carro y ella va ahí por ellos de domingo a lunes hermosas llegan primeramente Dios y otra cosa hermosas que les iba a decir miren aquí que me he rascado que me come aquí por dentro hermosas son bolitas que se me están levantando pero ya mi seno miren he tomado puro papi tráeme el jugo el ese frasquito de sábila me hice me hice ven ¿quieres tu sabanita? ay me hice este me lo mandó una de mis amigas hermosas este botecito aquí lo lleno todo y este y miren este lo compré en la tienda orgánica que es ¿cómo se llama? sábila natural en líquido es natural orgánico y le he hecho cuatro tapitas de este ya compré mis verduras este orgánicas frutas orgánicas y por el momento no quiero comer carne ni pollo ni nada 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 solo enfocarme en limpiar mi organismo a alcanizarse ¿puedes decir? y este no hermosas porque si no me quiero yo tengo que cuidarme hermosas por los niños que me necesitan y ¿qué más? ¿qué más? falta conseguir el jugo no ni hermosas no estaba en la tienda orgánica y así que lo voy a pedir por Amazon por internet el jugo no ni porque no no estaba en la tienda yo pensé que era mi celular pero en la tele y si mis reinas miren David quiere saludarla hola 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 muchachas y yo saco el saludo si hermosas este se está haciendo un saludo muy hermosa y Kevin saluda dicen que ya tiene tiempo que no ha saludado Brian falta que se rasuren hermosas hola muchachas ¿cómo están? hola muchachas ¿cómo están? hola muchachita no estamos de no poder estudiar porque yo lo lloro a mi mamá porque necesita mucha llora y la llora mucho mi mamá tiene muy enfermaros en el proceso yo lo lloro mucho con mi hermana y la llora de limpieza Joel está dormido Joel está dormido oh Joel está en su cuarto hermosa mami si mami ok guárdalo en el refri oh de Maite mira Maite Maite mira 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 si hermosas este y si ya estoy bien alegre este porque pues mi mami primeramente Dios ya es como un sueño hecho realidad y primeramente Dios ya no pasa esta semana que yo mire a mi mamá también mi hermano ya tiene como a mi mamá tengo me han preguntado como 16 años sin verla y a mi hermano 15 años sin verlo muchos años hermosas pero primeramente Dios ya nos vamos a ver y mi papá creo también este después de que regrese mi mamá va a tratar de sacar la visa primeramente Dios este pues su pasaporte y después la visa primeramente Dios hermosa disculpenme todavía no logro sanarles de la garganta que ahorita que salió estaba lloviendo pero iba bien abrigadita y si mi reina este ahorita voy a acostar a los niños porque ya mañana a la escuela y hacer un poquito de de limpieza las quiero mucho recuerdenlo siempre gracias por todas sus palabras a veces no no contesto o no ven corazoncito porque ahora que he estado así media mareada porque me he estado ahora si me he estado tomando la morfina Kevin me los va leyendo y yo los y yo voy y este lo escucho cuando él me me lee los los comentarios y siento tan bonito que me llenan de luz por dentro hermosas muchísimas gracias y ahora yo que me siento un poquito mejor voy a empezar a darles corazoncito y a y a a responderles gracias por todo su cariño hermosas hermosos gracias por estar aquí conmigo los quiero mucho gracias por todas sus oraciones y nos vemos a ratito los quiero mucho las queremos mucho ok bye mami bye